Está diciendo Martínez Almeida que, que lo dejo aquí, aquí sentado, que, ah no, ahí, en ese mismo sitio, que hay que salir a votar todo el mundo de centro-derecha, a quien quiera, estuvo muy listo ahí Martínez Almeida, a quien quiera pero que voten, porque la gente está muy desanimada. Bueno, yo creo que eso es lo que nos quieren trasladar desde los medios del sistema, ¿no? Hay un desánimo porque han perdido la batalla. ¿Pero cómo que hemos perdido la batalla? Que se miren las cuentas y que miren los números. No es verdad. La diferencia entre los votos de los partidos de derecha y los partidos de izquierda se suma en 300.000 votos. No hay más. Lo que pasa es que tenemos un sistema que evidentemente fomenta estos porcentajes que al final hacen que puedas conseguir mayor número de diputados. Pero el número de votos, el número de españoles no es tan grande. Lo que hay que hacer es dar ese empuje. Y yo coincido con el candidato Martínez Almeida en cuanto a que lo que hay que hacer es salir a votar y que cada uno vote libremente a quien quiera. ¿Y por qué? Porque suman todos los votos. Rompamos esa mentira de lo del voto útil. No. Desde el momento en que tienes representación, es decir, desde el momento en que en el Ayuntamiento de Madrid pasas del 5%, es decir, que ya tienes un concejal, todos los votos computan. Todos los votos tienen resultado en concejales. Y a la hora de llegar a un acuerdo, que estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo entre Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, poniéndose a la cabeza el que más votos haya sacado, siendo el alcalde el que más votos haya sacado, nos vamos a poner de acuerdo. Que nadie tenga miedo. Que este mantra de que es que la derecha está dividida, pues que se mire en la lista de la izquierda. Está Carmena por un lado, el Podemos por otro, el Partido Socialista por otro. Y si miramos a nivel nacional son muchísimos más partidos de izquierda.